Sabor, sabor Y llegó el gigante Y este es un éxito más De Alexis López Sonido vanidoso Y toda la banda sonidera Estrellas que no Y para que la goce Con mucho sabor DJ Anthony Y Manuel Lanza, goza, goza Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante de herida Un hechizo rural Que yo te deje de amar Y una guía ya vencerá Soy un gigante de verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy en su lugar Báilale hermosa Betty Hernández Y todas las chicas validosas Y el discotec 69 Y llegó el gigante Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante de herida Un hechizo rural Que yo te deje de amar Y una guía ya vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y un gigante Estoy en su lugar Para mí Y deje de amar Y deje de amar Por ti Y deje de amar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La marca de los éxitos!